Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismesito, estás en el lugar correcto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 100 de Chismes de Historia y Ciencia. ¡Uh! Inserten efectos de sonido aquí. ¡10 por 10! Así es, ya por fin llegaron nuestros primeros 100 episodios. Venga. ¡Qué fuerte, qué fuerte, amigos! Pero estamos muy contentos porque ese ha sido un viaje muy chingón para nosotros. Sí, muy padre. Y bueno, antes de seguir más, me encuentro con mi papá, Fernando Navarro, y yo soy Rubín Navarro, ya saben. Bien, y si es la primera vez que nos están viendo, pues, como ya dijimos en la introducción, en este podcast se habla de historia y de ciencia a modo como más, de chismesito, más light, ¿no? Claro, más como una conversación entre amigos. Exactamente. Y bueno, espero que hayan visto el episodio anterior, si no, pues no pasa nada, después se pasan a ello. Pero, pues, esta es una segunda parte de la Revolución Mexicana. Solamente antes de comenzar así de lleno con el tema, me gustaría comentarles dos cositas. La primera es que obviamente como este es el episodio, sí, bueno, no es obvio, ¿verdad? Pero quienes ya nos conozcan desde hace tiempo saben que cada 25 episodios hacemos como un corte de temporada, por así decirlo. Entonces, este es el final de la cuarta temporada, y digamos que 100 episodios, pues, también marcan hasta cierto punto una era, ¿no? Sí. Entonces, vamos a comenzar, o más bien, vamos a tomarnos un pequeño break, tal vez unas dos o tres semanas, no por estar enfadados ni nada, simplemente para... No, en absoluto, al contrario. Sí, para retomar algunas cosas que se habían a lo mejor descuidado un poquito, vamos a estarle subiendo resúmenes de algunos videos o clips de videos cortitos para que no haya ningún... Para que no se note nuestra ausencia. Exactamente. Y también decirles que vamos a lanzar un nuevo proyectillo ahí, así digamos paralelo, que sería de videos más cortitos. Ya les estaremos dando más detalles y también les voy a estar preguntando en redes sociales para que nos ayuden con ciertas ideas que vamos a necesitar de ustedes para ver qué es lo que quieren ustedes ver en ese contenido más cortito, que está segmentado, ¿no? De cierta manera más especial. Necesitamos su aportación, por favor. Así es. Correcto. Y pues, creo que eso era... Creo que esos eran los avisos marroquiales. No sé si tú tengas algún otro. Vamos a saludarlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi pequeña? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar... Este es el segundo capítulo de la Revolución Mexicana. Nuestro capítulo anterior abarcó dos decenios que fueron de 1900 a 1920. No, perdón. Fue tres decenios. Tres decenios, sí. De 1900 a 1920 fueron tres decenios. Este abarca dos decenios, de 1920 a 1940. Entonces, aparentemente, la revolución duró 50 años. Pero sí son dos decenios, ¿no? Del 1900 al 1920. ¿Dos? Ah, tiene razón. Tiene razón. En 1906... ¡Ay! Es que sabes que se me olvidó la calculadora. Y tú sabes que sin calculadora... ¡El ingeniero cuántico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Su peor pesadilla. No pasa nada, todo se nos derrapa. ¡Ay, ya! Tranquilo, tranquilo. Tú sabes que no traigo la calculadora y sin la calculadora yo... ¡Ay, sí! Oye, ¿de verdad es eso? ¿Qué te dice la cuenta así? ¿1900? ¿1900? En fin. Vamos a continuar porque se nos va el tiempo. Y ya tendrán ocasión de echarnos carrilla por ahí, o de echarme, pero vamos a continuar. Muy bien, abarca 20 años. Sí. Entonces, no es que haya durado 20 años, la... No es que haya durado, sí, efectivamente 40 años, sino que fueron periodos donde, desde donde empieza a bullir la inconformidad, desde donde empieza a surgir ideas, como ya había muchas ideas socialistas, ya, este, tanto Karl Marx como Friedrich Engels habían emitido sus ideas, ya habían grupos que las ideas, tanto socialistas como las ideas comunistas, para ellos ya era algo muy bien digerido, o sea, no eran improvisados, ¿eh? Estamos hablando de los hermanos Flores Magón, que tal vez son los que... Pero hay otros de los cuales vamos a empezar a hablar casi ahorita, inmediatamente. Bueno, por lo menos uno. A ver. Este, eh, bueno, en nuestro capítulo anterior, nuestro anterior, este, segmento, hablamos hasta la muerte de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza había sido quien derrocó con el ejército constitucionalista, donde el ejército constitucionalista había otro que se llamaba Convencionista, después, en 1914, y ese convencionista después se volvió en contra de Venustiano Carranza con su ejército constitucionalista, sin embargo, eso no impidió que en 1917 se redactara la constitución que actualmente norma las actividades legales, administrativas y sociales de nuestro país. Entonces, pero en Tlaxcaltongo, en Puebla, fue asesinado Venustiano Carranza, ¿por qué? Porque había más fuerza del otro lado. Así de sencillo. Se lanza el plan de Agua Pirreta porque, este, Venustiano Carranza tenía la idea de dejar a alguien en el poder que no fuera gente de, de, de los honorenses, ¿verdad? Plutarco Elías Calles, este, Adolfo de, Adolfo de la Huerta y, y este, Álvaro Obregón. Sí. Gente, eh, gente de, de Sonora que habían lanzado el plan de Agua Pirreta que desconocía a Venustiano Carranza, pero no solo lo, lo, lo desconoció, sino que se le fue al cuello. Venustiano Carranza quiso irse a Veracruz, pero no alcanzó ni a llegar y fue asesinado. En este contexto, eh, obviamente, no, perdón, no, no obviamente, porque nada es obvio. Eh, Álvaro Obregón, él negó que él lo haya mandado a matar, o sea, mi amor, o sea, no haber sido los soldados, nosotros sí queríamos capturarlo, ¿verdad? Queríamos reclamarle, hacerle ver que no estábamos de acuerdo, pero de eso va a mandarlo a matar, no, 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 por favor. Tampoco no soy un monstruo. Tampoco no soy un monstruo, eh. Galletas, galletas. Entonces, este, bueno, entra un presidente interino que se llama Adolfo de la Huerta, precisamente de los que lanzaron, de uno de los que lanzaron el plan de Agua Prieta. Adolfo de la Huerta duró dos, perdón, seis meses en el poder, del primero de junio de 1920 al primero de diciembre de 1920, duró seis meses, o casi seis meses, no, no, pero, y dice, podemos decir, pues no hizo nada, no, Adolfo de la Huerta, él era un contador, era oficio contador, claro, había estudiado en los Estados Unidos, y era un tenor, o sea, él sabía música, y sabía tocar diferentes instrumentos, entonces, y en los pocos meses que estuvo, en los pocos meses que estuvo, el, pues digamos, el gobierno huertista, pero de la huertista, porque el huertista, acuérdense que era Victoriano Huerta, que era un asesino, pues un tipo, este, realmente de mala, de mala, de mal recuerdo. Entonces, Adolfo de la Huerta, entre sus primeros logros, está en que escuchó lo que no había pasado con ningún, al campesinado, en sus momentos más álgidos, a ver, a ver, qué es lo que necesitan, no, pues esto, 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 y les ayuda, apoya, apoya a muchos campesinos, y apoya, no, no solo apoya, sino más bien, le habla a Francisco Villa y le dice, sabes que ya, ya párale, ya párale a tu macho, no, o sea, ¿qué estás peleando ahorita? En realidad, pues estás provocando unos problemas con Estados Unidos, tú ya tienes, y le regalan, y le regalan una hacienda, para que se vaya ya a cuidar sus, a cuidar vacas y caballos y demás. ¿Qué es eso en realidad? ¿Para qué luchó? O sea. Como dijimos en el capítulo, en el anterior, nunca supimos, nunca supimos cuál era su ideología, ¿verdad? Su ideología era el oportunismo, digo, mi respeto es para las personas que admiran a Francisco Villa, pero era un oportunista, él estaba con el ganador. Es triste cómo se idealiza tanto a Pancho Villa, cómo se lo idolatra tanto en la historia, porque, ay, no, es como un simbolazo, pero era un asqueroso. Y fíjate que muchos de ellos participaron los norteamericanos, le filmaron películas, le filmaron batallas, y Francisco Villa, este, no, bueno, que tenía también, había un tipo que, un tipo que se llamaba Martín o Ramón Fierro, que le hacían el carnicero de Villa, o sea, Villa muchas veces no se ensuciaba las manos, tenía al comandante Fierro, que era un criminalazo de la peor alea, de la peor alea, y pues él era el que se encargaba del trabajo sucio, digamos, ¿no? Entonces, este, eh, Francisco Villa, aparte, aparte de que fue exaltado, porque realmente si lo filmas y, y hasta lo vistes, porque en Hollywood hasta le dijeron, no, no te ves tan, tan bien, mira, ponte esta ropa, el Zaracof, él traía sombrero, pero le pusieron hasta un Zaracof, ese, y sus, no hombre, sería hasta elegante, güey, y dice, ay, si me matan, que me mate Villa, cabrón, porque pues sí está bien guapo y la chingada, eso sí, que no sonriera, porque tenía los dientes, muy, muy desmadrados, muy, muy feos, sabe qué comía, bueno, puedo saber qué comía, el tipo no, era abstemio, él no tomaba vino, pero le gustaba mucho el azúcar, le gustaban mucho las cosas de azúcar, de tal manera que él, brincaba a la frontera, para ir a algunos de las ciudades más cercanas de, de México, comprarse Twinkies, a comprar malteadas de fresa, era adicto a las malteadas de fresa, cabrón, se oye, se oye como, como caricaturesco, pero sí era, el tipo, lo, lo, lo podían matar con una malteada de fresa envenenada, cabrón, no le gustaba pistear, y claro, en algunas películas, pues sí, que, con la botella de tequila o ardiente, no, 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 y claro, tampoco dicen que malteada de fresa, porque se escucharía muy extraño, ¿no?, que el comandante bravísimo, Francisco Villa, mi general, que va a querer tomar una malteada de fresa, no, pues no. En ese tiempo se hubieran dicho, pinche poco hombre, con tu malteadita de fresa. No tiene huevitos, este mariposa, pero no, no, ni se atreven a decirle, porque ya sabían que, era, era un tipo, también, este, de, de arranques, entonces, pues sí los podían mandar matar. Sí, exactamente. Entonces, este, en Chihuahua, en Chihuahua, este, en Parral, específicamente, había una familia, de apellido Aguirre, y yo, que habían, que los había mandado a asesinar, así de fácil, con, con que estaba la revolución, y era Enriquillo, o sea, los fusiló, entonces había todo una, un complot, donde decíamos, ¿sabes qué?, bueno, en ese momento no era un complot, era, era una idea, oye, este güey, ¿cómo es posible que, que, que nos haya matado a mi papá, uno de ellos, o que eran, pues que casi todos eran, este, empresarios, y, y este, y aparte, Álvaro Obregón, le tenía mucho coraje, porque, por culpa de él, había perdido su brazo, bueno, en una batalla contra Villa, había perdido su brazo derecho, con ese que era, que era Manco Álvaro Obregón, y, aparte, había otros generales que ya le traían, le traían unas ganas, pero de esos de que, de que, ¿cómo me aguanto, cabrón? Entonces, en 1923, en julio de 1923, iba a su rancho, Francisco Villa, y, y, este, le dice hasta a su chufre, no, no, quítate, yo, yo, yo manejo, y al, al ir pasando, por un, por un pueblo, es una, es una vuelta muy forzada, y pasa, y un tipo se quita la sombra y dice, ¡viva Pancho Villa! Entonces, ahí había tres indicaciones para, para, perpetradores del asesinato, primero, Pancho, significa, lleva poca gente, Villa, él va manejando, y el sombrero, era, sí, sí viene Villa, perdón, sí viene Villa en el coche, viene manejando él, y trae poca gente, ¡viva Pancho Villa! Entonces, ya las personas que lo estaban esperando, ni mucha dificultad tuvieron, porque, en una, en una casa donde, en una casa que estaba en una esquina, donde dio vuelta ahí, papá, me los acribillaron, y, y él recibió, pues, una andanada de, y todavía recibió el tiro de gracia, o sea, quedó el cuerpo de Pancho Villa, este, donde, pues, ¡ay, que Pancho Villa fue asesinado! Y, y, pues, sí hubo mucha consternación entre muchas personas que lo admiraban, acuérdense que en ese tiempo las noticias corrían muy lento, entonces, para muchos, sí era una persona admirable, era alguien que habían dado a la revolución, luchando por sus derechos, etcétera, etcétera. Exacto. Y, y el caso es que Francisco Villa, inclusive, cuando lo enterraron, este, después en su sepultura, la, ¿cómo se llama eso? Cuando una, la profanaron y le, y se robaron la cabeza. De ahí que surgieron algunos chistes, ¿no? De, que decían de que, que unos gringos decían, ¡ah, esto hay que hacer! ¡Ah, es el cráneo de la cabeza de Pancho Villa! ¡Oh, yo creerlo! ¿Cuánto costar? Y ya, pues, tantos dólares, sí. Y una vez pasó, y está un, un cráneo pequeño de un niño, y dice, ¡oh, esto, esto es cancer! ¡Oh, es el cráneo de Pancho, de la cabeza de Pancho Villa! ¡Oh, tú haberme vendido cráneo de cabeza de Pancho Villa! ¡Ah, pero aquí está cuando era niño! ¡Oh, dámelo también! Un chiste, pues, pero, o sea, era porque se sabía que habían, lo habían decapitado, se habían robado su cabeza. ¿Y ahorita se sabe quién lo tiene o no? No, de hecho, de hecho, este, está un cuerpo de él que es una mujer, fíjense, en el, en el, en el de este monumento de la revolución. ¿Es una mujer la que está ahí? Sí, cierto. Y, eh, bueno, hay varios que se, se, cómo, cómo les digo, de, en la, en el monumento a la revolución que se odiaban y estaban juntos ahí en el monumento a la revolución y se mataron entre ellos y ahí, ah, qué bueno que ya están muertos, porque imagínense los balaceros que se armaban ahí. La otra vez, ahí habían mil votados. Entonces, eh, en, en, en diciembre de, ah, termina, termina, este, el, pues, los seis meses de, de este Adolfo de la Huerta y entra como presidente Álvaro Obregón, que era el que quería, estaba calientito por entrar y por eso habían matado a Ministerio Carranza, porque no lo, porque Carranza sabía que, bueno, lo conocía y sabía que era un tipo intempestivo, era un tipo, o de muy, muy corajudo, digamos, era muy explosivo. Mecha corta. De mecha corta, o a lo mejor hasta sin mecha. Entonces, pero estaba tomando un juicio que a él no le correspondía, o sea, el pueblo tenía que decidir y como, pues, eran los jefes ellos, pues, ¿por qué le iban a decir al pueblo? Eh, tú. Entonces, así, Álvaro Obregón, bueno, respetando la Constitución, el de gobernación, que en ese momento era Adolfo de la Huerta, se hizo el presidente interino, mientras llegan elecciones y entonces ya está Álvaro Obregón. Álvaro Obregón estuvo ya de presidente desde 1920, del 1 de diciembre de 1920 y inició una etapa tratando de reconciliar a las partes y donde continuó con el esquema de varios, porque esos son los que conocemos, esos jefes revolucionarios, pero había otros que, pues, estaban por ahí y que, ¿saben qué? Ya párenle. A mí mejor acérquense, vamos haciendo esto, a ti te nombro ministro de esto, o sea, moviendo fichas para irle bajando y diciendo que, pues, la lucha, pues, ya terminó, pero en realidad no había terminado. Había todavía mucho descontento, muchas cosas no se habían cumplido y entonces, este, entre una de las cosas que sucedieron en ese tiempo, Estados Unidos le mandó una carta a este, al presidente, Álvaro Obregón, y le dice, ¿sabes qué? Este, hay que ayudar a los, a los de estos, a los soviéticos, a los rusos, ellos les llamaban los rusos, a los rusos porque hay una andanada de bolcheviques que le están cometiendo muchos actos de terrorismo. Entonces, este Álvaro Obregón sabía por donde iba la pedrada y respondió, ¿sabes qué? Vamos a mandar a nuestra gente para ver qué está pasando. Y ya le responde, no, ¿saben qué? No está pasando nada, en realidad, pues, están pasando por una transición, una revolución, hay un nuevo gobierno, etcétera. Y, pues, a los griegos no les parecía mucho la contestación y le mandan una diciéndole que mandara personal, este, a, a, a Rusia porque los bolcheviques estaban tomando el poder y estaban generando masacres y la más, y cuando le llevaba algo a Obregón le decía, señor presidente, mire, la carta dice esto, le tenía que traducir, y dijo, diles, sí, literal, diles que hagan rollito con sus chingaderas y se la metan por el fundillo. No, señor presidente, no, no, no les podemos, no le podemos decir eso. No, ¿sabes qué? No respondas nada, no contestas nada. Y así la hizo, como si nunca hubiera llegado a la carta. Veído. Veído. O sea, que los dejó en visto. Los dejó en visto, en visto bueno. Para esos años también, 1921, resulta que estaba habiendo una gran hambruna en la Unión Soviética por, por sequías y también, claro, por mucha, por la cuestión de las luchas sociales y entre los bolcheviques y el ejército blanco, estaba, estaba un verdadero masacote ahí. Y entonces, este, Álvaro Obregón manda, se habla de una cantidad de barcos indefinida de cómo México le manda a la Unión Soviética ayuda en comida. Comida, este, productos, pues que se podían enlatar. Ya en ese tiempo ya teníamos, bueno, desde Napoleón ya había productos enlatados. De todo, todo tipo de ayuda que pudiera, que pudiera, digamos, si no subsanar, cuando menos apoyara ante el tremendo hambruna que estaban sufriendo, estaban muriendo, cayendo como moscas miles y miles. Se habla de casi cuatro millones de personas que murieron de hambre en la Unión Soviética y le mandan una carta al presidente, Álvaro Obregón, diciéndole que fue el acto más humanitario, que eso siempre quedará en la historia, que la Unión Soviética nunca olvidará esa ayuda. Ah, porque déjenme decirles que en 1919, el primer país que reconoció en la Unión Soviética fue México. El primer país. ¿En qué año? En 1919. Diciendo, amos rojillos a todo lo que hay. Sí, 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 en ese momento, pues, y bueno, Venustiano Carranza era también medio rojillo. De hecho, Venustiano Carranza, en una amenaza de que se desarrolla la Constitución y dice, ¿sabes qué? Tenemos el artículo 27 que dice que lo que está en el subsuelo es nuestro, el petróleo es nuestro, entonces necesito que a ver cómo nos arreglamos. ¿Sabes qué? Ahí te va tu arreglo. Vamos a invadir México. Ese va a ser nuestro arreglo, porque los pozos son nuestros, son de los ingleses. Ah, sí, vénganse, vamos a quemar todos los pozos. Ay, 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 ay. Ay, también todo te enoja tú. Bueno, caro, ¿qué les pasa a estos pinches mexicanos, caro? Entonces, quedaron en amenaza las dos cosas. Ni este incendio, ni los otros se metieron. Que en 1914, precisamente cuando andaban queriendo, cuando tumbaron la de la huerta, había habido una invasión gringa en Tamaulipas. Ah, sí, sí, dijiste en el primero, ¿no? Ah, sí, sí lo mencioné. Sí. Ok. Entonces, este, bueno, pues ya la Unión Soviética agradecido, ¿no? Y llega el año 1924, este, pero para ese tiempo Álvaro Obregón, pues como que ya le vea, ah, perdón, perdón, perdón. O sea, el 1923, en mayo de, perdón, desde abril hasta junio 1923, hubo los famosos tratados de Bucareli, donde en el domicilio de Bucareli 85 se reunieron tanto este, el presidente Álvaro Obregón con su comité, como este, un embajador norteamericano con su grupo de, digamos, de funcionarios, porque no reconocían a Álvaro Obregón. O sea, les echaba cajeta, ayudó a la Unión Soviética y querían que lo reconocieran. Y para Álvaro Obregón era importantísimo, importantísimo que los norteamericanos lo reconocieran como presidente. Porque eso significaba reconocimiento ante el mundo. Pues sí. Acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se veía como, como parte de la salvación de la humanidad y pues los que, este, lo que decían los gringos, pues era, era algo, como te digo, el reconocimiento norteamericano era un reconocimiento muy grande. Ah, pues si los norteamericanos lo reconocen, pues, es reconocido. No le echó muchas ganas para obtener eso, ¿verdad? ¿Quién? Pues Álvaro Obregón. ¡Ah! ¿Qué hizo Álvaro Obregón? Este, los tratados de Bucareli. Fíjense que yo cuando estaba Chau, hablaban eso, no, es que en México no puede haber inventos así, porque, pues, este, está prohibido por los Estados Unidos, porque México tiene un tratado y yo decía, ¡meh, cabrón! Muchos vatos no, no, no inventan nada porque no tienen el cerebro para hacerlo. La verdad yo sí pensaba así. Pero resulta que sí, está, nos fue un tratado de Bucareli, pero hubo unos que se saltaron las trancas, como la, la del ingeniero Camarena que inventó la televisión a color. ¡Ah! Hubo unos inventos por ahí que saltaron las trancas y que, como ya estaban, a nivel mundial ya los gringos ya... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito, hijo de la...! Pero sí, los tratados de Bucareli decían, México no podrá tener desarrollo industrial en armas. Tecnología de punta no impedirá que las empresas petroleras sigan trabajando. Entre otras cosas, o sea... ¿Qué clase de tratado de mierda es eso? Eso es el tratado de mierda, que es los tratados de Bucareli. ¡Ah! Pues los gringos ya reconocen a Álvaro, Álvaro Obregón. ¡Ah! Presidente de México, Mr. Álvaro, Álvaro Obregón. Bravo por Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, pues, muy feliz. Y, hombre, ya había durado tres años en el poder y como que le gustó, le gustó. Estaba padre estar en la silla presidencial. Entonces, en ese tiempo estaba cercanito de Pultar Colías Calles y le dice, ¿Sabes qué, Jermón? Las próximas elecciones tú vas a ser presidente. Pero vas a modificar la constitución para que yo pueda volver a participar en elecciones y ser luego otra vez presidente. ¡Hijo de sus amores! Y como en ese tiempo, pues, era el jefe máximo, Álvaro Obregón, pues, lo que diga su comandante, ¿no? Lo que diga jefe. Entonces, este, llega 1924 y hay elecciones y qué increíble. ¡Ah! Sal, Plutar Colías Calles es el nuevo presidente. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Guau! Y Plutar Colías Calles también sonorese y también de Guaymas, igual que Adolfo de la Huerta, más no Álvaro Obregón, Álvaro Obregón no era de Guaymas. Pero bueno, eran sonorenses. Que de hecho hay una frase por ahí que dice, se escuchaba en ese tiempo que decía, Coahuila tiene dos caudillos, Sonora dos caudillejos, Oaxaca dos pillos y Michoacán dos pendejos. ¿Quiénes eran los pendejos? Los pendejos eran, según esto, Lázaro Cárdenas y este, Pascual Ortiz Rubio. Que estuvo dos periodos antes que Lázaro Cárdenas. Y le decían pendejada y media, pero pobre no podía hacer nada, pero ahorita vamos a explicar por qué. Ok. Entonces, así eran, Coahuila tiene dos caudillos, Sonora dos caudillejos, Oaxaca dos pillos y Michoacán dos pendejos. Y los dos pillos eran Juárez y Porfirio Díaz. Pero digo, es una frase, es un, ¿cómo se le llama esa? No, refrán no. No, no es refrán, como, era como cancioncilla, digamos. Ah, ok. Entonces, pues ya, Álvaro, Plutarco Elías Calles, Plutarco Elías Calles era un sonorense que había sido maestro, era profesor, o sea, para él la importancia de la educación era sobresaliente. Y luego, aparte, había sido labriegua, había trabajado en el campo. Él, su papá también se llamaba Plutarco Elías, pero embarazó a su mamá y nunca se casó con ella, ella falleció, él tenía tres años. Entonces, él se crió con una tía, donde, una hermana de su mamá, donde este, el esposo de ella, apellidaba Calles, entonces él se puso el apellido de este señor. El padrastro. Plutarco Elías Calles, porque él realmente fue el que... Padre es el que cría, dijo. Padre es el que cría, no el que procrea. Entonces, Plutarco Elías Calles también, bueno, en ese tiempo en Sonora, pues como verán, hubo muchos caudillos, y, ah, no les platicé de este de la huerta, este de la huerta, Adolfo de la huerta, le ayudó a los hermanos, a los hermanos estos, a publicar su periódico. Él estuvo en el partido liberalista, con los hermanos Flores Magón, y él publicó, Adolfo de la huerta, publicó también panfletos socialistas. Entonces, en Sonora había como esa ebullición socialista, y el norte en específico, porque, sí, también, perdón, Victoriano Carranza, también, digo, perdón, este... ¿Eliano o Victoriano Huerta? No, 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 era Victoriano Huerta. Eliano Carranza. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era también medio socialistoide, ¿no? Entonces, había, con Plutarco Elías Calles había ese sentimiento de que el socialismo era la salvación del país, era la salvación de la sociedad. Y, entonces, cuando él llega de presidente, llega y empieza, empieza con todo, o sea, empieza a meter mucha infraestructura, y él empieza, él mismo empieza a decir, se acabó el periodo de los caudillos, ya no hay caudillos, ya es el periodo de las instituciones. Entonces, crea algunos, podemos decirle sindicatos, pero agrupaciones agrícolas, donde ya se les da cierta formación y ciertos, como se dice, derechos, luego empieza a construir carreteras, durante el tiempo que él estuvo, en ese tiempo se alcanzaron a hacer casi mil kilómetros de carretera, que ahorita decimos, pero en ese tiempo, casi sin dinero, sí era mucho. Hizo varias presas, hizo varias presas, y sobre todo, metió, fíjense, creó las escuelas secundarias, la secundaria en México era algo rarísimo. O sea, todos nomás primaria. Primaria, cabrón, te enseñabas a leer, a escribir, y de lujo. Entonces, porque él fue profesor, empezó a meter las escuelas rurales, o sea, no había escuelas en los ranchos, eso era, sonaba extraño. Bueno, entonces, empezó él a meter el esquema de que los ranchos o las comunidades rurales tuvieran su escuela mínimo de primaria, que es algo que se le debe a aportar con elías calles. Pero, en 1926, él dijo, aquí vamos a meter, vamos a meter lo que es el artículo 130 de la Constitución, donde la iglesia no puede tener propiedades, no puede haber cultos, no puede haber ceremonias religiosas, y con todo, 1926. Entonces, empezaron a tomar presos, a sacerdotes, monjitas, personas que, porque él decía, él tenía la certeza, yo no sé dónde sacó eso, pero igual, por ahí, echándole números, decía que, cerrando las iglesias, cada semana, el 2% de la población va a dejar su fe, su religiosidad, pero no, de repente, se estaban quemando los frijoles, cabrón, y sobre todo en la zona occidente y del Pacífico, y entre ellas, muy involucrada nuestra ciudad de Tepatitlán, con la Guerra Cristera, que hablaremos de la Guerra Cristera, porque merece un capítulo aparte. Sí, así es. Entonces, digo, no porque sea nuestra ciudad, sino porque, cuando hablemos, vamos a ver, hay cantidad de cosas que estaban implicadas, ¿no? Sí, que se me es muy estúpido de su parte que pensara eso, porque es una religión, justamente, que, mártires, por todas partes, la persecución se toma como una señal divina de tenemos que resistir. Claro. O sea, qué pendejo. Exactamente, 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 eso que acaba de decir Rubí es totalmente razonable y cierto. Ataque, señal de confrontación, y si es directo por lo que yo pienso, me tengo que partir el alma por eso, ¿no? Por eso que no me quieren dejar pensar o que yo quiero creer. Exacto. Ahí no te metas, cabrón, ahí no te metas, pero bueno. Entonces, este, pues empezó en 1927 ya, este, Plutarco Lías Calles, pues vio que como que, pues como que no estaba funcionando el sistema. Ay, como que no funcionó. Ay, como que no, 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 fíjate que tenemos brotes aquí, brotes acá, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Guanajuato. Ay, chingado, lo veo y no lo creo. Entonces, empieza a reprimir y en este, en ese, en ese contexto manda a uno de sus mejores generales, que era el general Saturnino Cedillo. Ok, Saturnino Cedillo, inclusive aquí estuvo en Tepatitlán y perdió. La batalla más importante de la cristiana fue aquí en Tepatitlán, la batalla de Tepatitlán. Entonces, este, pues mandó a su alto mando, ¿sabes qué? Aplácame a sus cabrones, o sea, ¿qué les pasa? Pero, este, llega a 1927, llega a 1928 y en 1928 empiezan nuevas, va a haber nuevas elecciones, porque en ese tiempo duraban cuatro años. Duraban cuatro años los, 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 los periodos. Los presidentes, ajá. Entonces, iba a haber elecciones y en 1927 empieza, empieza, hay elecciones. Y hombre, como ya había modificado la constitución Plutarco en las calles, pues uno de los candidatos, precisamente era Álvaro Obregón. Y el otro candidato era José Vasconcelos. José Vasconcelos, que fue, que fue director de la, es más, fue el mejor, el mejor secretario de educación que ha tenido México. Porque era, no solamente un político, o con milas políticas, sino que era un novelista, era un ideólogo, era un literato, era una persona muy culta. Lo que esperas que sea un secretario de educación. Lo que esperas que sea, exactamente, exactamente. Y, este, resulta que el, 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 el otro candidato, este, pues, pues había ganado Álvaro Obregón, ganó, pero con muchísimo. Entonces, obviamente, ay, cómo, cómo, cómo que ganó. Si había mucha gente que estaba, eh, estaba detrás, pero era solamente el candidato Álvaro Obregón. ¿Por qué? Porque había un, un, el general Serrano, un sinaloense, era un tipo, no solamente era militar, sino que era un tipo que tenía mucha lana, tenía mucho dinero. Y él se quiso lanzar, se quiso lanzar, y en una comida, lo fueron, lo fueron a traer, y en, en, en Huitzilac, Morelos, 300 soldados nos acribillaron. De hecho, yo leí ese libro, y ese libro me lo prestaron, yo no lo tengo, pero ojalá lo pueda conseguir, se llama La Matanza Política de Huitzilac. Luego te lo digo para que lo pongas ahí en la referencia. Ok. Los acribillaron, y cuál era la, eh, bueno, resulta que Pultarco Elias Calles, todavía en ese momento era presidente, este acababa de ganar las elecciones, pero todavía no tomaba el poder. Entonces, este Álvaro Obregón todavía no tomaba el poder. Entonces, Pultarco Elias Calles le da un, un documento a, a uno de sus generales, y le dice, y donde decía que trajera al general Serrano, y a todas las personas que estuvieran ahí presentes, las trajera a Huitzilac, y luego le dice a Álvaro Obregón, shh, préstame. Y le pone abajo, muertos, o sea, trae los muertos, cabrón. Y Pultarco, pues no dijo nada, pues en ese tiempo Álvaro Obregón era su jefito. Hicieron una matanza, entonces pues ya no tenía quien, quien, en contra. ¿Y cuál fue el presidente? Oye, ¿por qué los mataron? No, porque, este, estaba promoviendo una azonada. Una azonada es como un, como un, este, una toma de poder violenta, con o sin militar, o sea, cuando, cuando dice, hay un golpe de estado, es tipo, es, el, 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 los militares participan. La azonada puede o no ser militar. Como un motín, jejeje, de un barco. Por así decirlo, ¿no? Entonces, de hecho, varias personas, o sea, como esta persona es Sinaloa, tiene muchos simpatizantes en el Pacífico. Y de hecho, algunos empresarios de los años 30, de aquí, perdón, de los años 20, de aquí, de nuestra ciudad de Tepatitlán, y de Lagos de Moreno y San Juan, estuvieron en esa comida, y pues también se los llevó a la chingada, o sea, los acribillaron. Entonces, ¿y quiénes ya? Nadie, cabrón. Bueno, entonces, pues ya, llega 1938, este, ya había sido electo, a los tres días de ser electo, este, se fueron, de ser electo, este, Álvaro Obregón, se van a comer a un restaurante que se llama La Bombilla, este, en el Pedregal, en Ciudad de México. Entonces, bueno, en ese tiempo, Distrito Federal todavía. Sí, exacto. A Distrito Federal. Y entonces, llegó un muchacho que se llamaba José León Toral, que era un gran deportista, de hecho, estaba en un equipo, creo que se llamaba La Unión, que después se convirtió en el América, y él jugó en la América, o en La Unión, en ese tiempo. O sea, era un gran futbolista, era un gran deportista, y, y este, pero era un tipo ultra católico, ultra católico, y él tenía mucha, muchas, este, amistad con una, con una monja que le decía la madre Conchita. Ella se llamaba Concepción Acevedo de Yata, Concepción Acevedo de Yata. Pero bueno, ahorita les platico de ella. Y resulta que, un año antes, un sacerdote en rebeldía dio una misa, y Plutarco lo mandó a fusilar, el padre Agustín Pro lo mandó a fusilar. Hasta hay unas fotos ahí en donde él se pone en forma de, con los brazos abiertos como crucifixión, y lo matan. De hecho, no sé si te acuerdas, una vez fuimos a su templo, en Zacatecas, a lo mejor estabas tú muy chica, no sé si te acuerdas, y ahí decía que aquí ofició, oficiaba el padre Agustín Pro. Ah, no recuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, es que si estabas muy chica, o a lo mejor ni ibas, cabrón. Porque fuimos una vez que tu mamá, que te estábamos esperando, tu mamá tenía como siete meses. Y luego después fuimos en otro, fuimos otras dos ocasiones, pero no recuerdo si en una ella, es probable que no. Solo fui en una con ustedes. Ah, entonces sí, porque estaba ahí muy cerca del hotel donde nos hospedábamos. Ah, ok. El caso es que matan al padre Agustín Pro. O sea, era una manera de de calle decir, esto es en serio. Esto es en serio. Pero no solo fue uno, fueron varios más. Solo aquí en los altos de Jalisco, hay veintitantos santos que eran sacerdotes en la cristiárea y que los martirizaron. Veintitantos, veintiséis creo. Entonces, no fue cualquier cosa, ¿no? Y uno de ellos es el que más nos acecha. De hecho, de chiquito se me hacía bien creepy la historia de Ubiarco. El padre tranquilino Ubiarco, sí. Ya les platicarán más a fondo, pero aquí literal hay un árbol donde ahí estaba colgado el vato. Y qué miedo, la neta. De chiquito eso sí es como bien. Ay, güey. No se me parezca. Muy bien, entonces, este, llega, ¿cómo se llama? Este, José León Toral y empieza a hacer unos dibujos en el, como en el jardín del restaurante. Ok. Donde dibuja al presidente Álvaro Obregón y a uno de los diputados. Este, Valdivia creo que se olvidaba de ese diputado. Entonces, ese Valdivia inclusive lo veía y lo veía como que no le daba buena espina. Entonces, José León Toral se fue al baño y trae una pistola, le quita el seguro, le levanta el gatillo y se la pone, se la enfunda y se acerca con sus dos dibujos, pero se acerca al diputado. O sea, él ya se había fijado que el diputado le tenía desconfianza y le muestra. O sea, mire, ¿qué le parece el dibujo? Ay, ay, el señor presidente. Ay, se ve, se ve curioso, se ve curioso. Se los muestro aquí al general Obregón. A ver, y Álvaro Obregón, ¡oh, mira! Sí, sí me aparezco. Y le echen ahí, ¡pum, pum, pum, pum! Le disparó seis balazos. ¡Su pinche madre, comadre! Entonces, se le dejan, se le abalanzan. O sea, el primer disparo fue en la cabeza y los otros cinco en la espalda. Y le quedó una bala. Dicen que uno de sus objetivos era la última bala, el matarse, pero después por el interrogatorio y todo, como que no... Tiene sentido. No cazaba, simplemente no alcanzó la disparada. Ajá. Pero no alcanzó a vaciar la pistola, como se dice comúnmente. Le vació, casi le vació la pistola. Entonces, pero sucedieron cosas curiosas. Se lo llevan en el carro, o sea, no esperan ambulancia o algo. Bueno, pónganle que si es emergencia, se ve que súbelo al carro. Y le están poniendo una madriza a José León Toral y uno de los diputados dice, no lo ve, no lo ve, porque ya uno sacó una pistola y ahí lo iba a acribillar. No lo mates, tenemos que saber cómo, de dónde vino esto, cabrón. Y lo mandaron. O sea, nada, pendejo. Dijo, no, 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 Felti, ¿cómo sabemos de dónde vino? O sea, pues lo matas, ya no vamos a saber nada, cabrón. Exacto. Entonces lo llevan a prisión y obviamente todo golpeado y hay un interrogatorio. Pero Álvaro, ¿pero cómo se lo llevan? A su casa. A su casa, o sea, ¿cómo te lo llevas a su casa? Si está balanceado. Y unos dicen que todavía iba vivo cuando se lo llevaron. O sea, herido de muerte, no se iba a salvar. Ajá. Pero ¿por qué se lo llevan a su casa? Exacto, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Pero bueno, más adelantito como que más o menos las cosas se vislumbran, pero no creen que así del todo. Entonces, este, le empiezan a sacar a este chavo la, a ver, ¿por qué? Dijo, no, pues es que me dio, cuando mató a mi amigo, el padre Agustín Pro, yo juré que me vengaría. Y aparte, este, necesitamos que muera esta gente para que Cristo reine. O sea, era totalmente fanatizado, ¿no? Para que Cristo reine. Y se dan cuenta de que era amigo de la madre Conchita, como ya les dije su nombre, Concepción Acevedo. Este, pero no porque digan, es que la madre Conchita me aconsejó. No, porque supieron que ahí estuvo antes, o sea, ese mismo día. Entonces estuvo con la madre Conchita donde estaban en un, este, ¿cómo se llama donde están las monjas? Un convento. Un convento improvisado en una casa. Entonces llegan y la toman prisionera, dicen. Entonces, se sal, surge la teoría, surge la conspiración de que la madre Conchita, este, no pretendía del gobierno, no pretendía de hacerse el gobierno, simplemente pretendía que se reivindicara la religión y que todos aquellos que eran los enemigos, pues había que tornarlos. Pero, no, no concordaba, o sea, le preguntaban y ella, pues simplemente decía, pues sí, sí lo conocía, sí lo conozco, pero que de hecho fue fusilado José León Toral. En ese tiempo era, era pena de muerte, muchas cosas. Pero la madre Conchita, no, la mandan a las, a las Islas Marías, que eran una prisión de alta seguridad. Y ella, en el año 34, en 1934, se casa inclusive, porque ya está viviendo allá y, pues, necesita a alguien que la proteja, porque, pues, iba, entonces se casa. De hecho, no duró ni los 20 años, creo que duró 16, 15, 16 años. Ok. Pero, la acusación era que la madre Conchita había generado ese complot para asesinar a Álvaro Obregón y que lo había hecho, o sea, cosas que no checaban. La monja de la anarquía. ¡La monja de la muerte! La monja de la anarquía y la muerte. Entonces, y veían que inclusive, pues no eran inteligentes siquiera para contestar, o sea, perdón, no sé si usé un término incorrecto, pero yo creo que sí. O sea, me refiero a que no se les, no se les notaba sagacidad, inteligencia. Desde cómo se expresaba. Pues de cómo se expresaba, se veía me torpezona y, pero bueno, es que, entonces, pues, total fue acusada. Usted, usted planeó esto. Ya, se va la... Y había un abogado, había un abogado muy, pues, era muy listo, era un individuo que era todo un, pues, un experto. Y en esos tiempos nacientes del comportamiento, del lenguaje corporal, o sea, lo que es ya la ciencia policiaca, médica, porque un abogado a veces tenía que saber de todo, pues en México, pues, no estaba como en los gringos que tenían de todo, ver, el detective y esto. Un abogado a veces tenía que saber hasta hacer la de detective, hacer la de forense y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, de forense estoy exagerando, eso eran los médicos, pero me refiero a que tener algunas, algo de feeling sobre ciertos crímenes, ¿no? Ajá. Y este abogado se llamaba... Miguel Palomar Ibizcarra. Miguel Palomar Ibizcarra. Era un tipo, un erudito, realmente, y dijo, ¿saben qué? Pues, ella no es, cabrón. O sea, este fue un asesinato que lo cometió este chavo. Sí, él lo quiso matar. Como si el chavo no tuviera suficiente motivo. Sí, motivación, como si no tuviera la motivación, la tenía de sobra. Sí. Como si no tuviera la capacidad, la tenía de sobra. Dijeras, ay, no hace sentido hasta que insertas a la monja en la ecuación. Exacto. Pero no. Pero, como fue un crimen así, un magnicidio, o sea, tenían que ponerle muchísimas, aderezarlo, ¿verdad? Decir, ay, cómo un chavo, cabrón, se le ocurrió y fue, lo mató, como que sonaba así, está como lo de Colosio, como lo de Colosio. No, no, hubo salinas de Colosio. No es cierto, este güey lo mató, el cuate que está ahí, aburto. Y luego platicaremos de eso, este, también sobre el asesinato de Ramón Corona. No, 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 fue un cabrón solitario. Y les voy a decir cuáles son las características del asesino solitario de grandes personajes. O sea, porque eso es muy interesante, porque diario, diario, diario. Es más, no nada más en México, en el país que sea, siempre hay un complote. Ah, no, es que aquí fulano, la chica, pero bueno. Y John F. Kennedy. Bueno, John F. Kennedy, créanme, ese sí me tiene muy, ¿cómo se llama? Desconcertado. Desconcertado, ahí sí. Y ahí sí puede haber algo muy grande. Y había, y había por lo menos cuatro grupos de interés. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso, eso después ya hablaremos. Bueno, pues entonces, pues se tienen que convocar otra vez a elecciones. Y, y este, pero tiene que haber un presidente, un presidente interino, ¿verdad? Y este presidente interino era Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil también era agente de, de, de este, de Plutarco Elias, Calles, de hecho ese periodo donde estuvo Calles, luego hubo tres presidentes y, perdón, cuatro presidentes le llamaron el maximato porque ya Plutarco Elias Calles ya no, ya no iba a soltar el poder. Ya también le había gustado. Como decía, como dice la canción de un artista que se llama Lupita Alessio, ya probé la libertad y me gustó. Bueno, pues este, ya probé el poder y me gustó. Bueno, entonces, este, es, en 1928, este, como Emilio Portes Gil, que también hizo cosas relevantes, ¿eh? O sea, estuvo un par de años, pero en ese par de años con él se resolvió la, la revolución cristera. O sea, dijo, ya bájenle, cabrón, no mames, hay que volver a abrir las iglesias. Este, o sea, resolvió el tema y lo resolvió también que, que la verdad, la iglesia, la iglesia, este, participó en los, se le llaman los arreglos de la cristiada, pero la verdad es que la iglesia, cuando la madre Conchita fue acusada, como dice la canción de mi tío Vicente Fernández, no metió ni las manos. O sea, la iglesia dejó que la madre Conchita, órale, acúnsela de lo que quieren, nosotros no, no respondemos por ella. Así fue. Ay, güey. La iglesia no metió ni un dedo meñique por ahí. Entonces, cuando los arreglos de la cristiada, también la iglesia cometió una serie de errores estúpidamente, y digo estúpidamente porque le costó a muchos parientes míos, en realidad, la, la vida, porque realmente se los puso en bandeja. Y les dijo a ellos mismos, muchachos, ya está esto, ya lo resolvimos, ya nos arreglamos con el gobierno, suelten sus armas, suelten, ya nos van a dejar, y vayan y digan que ya no van a volverlo a hacer. Sí, se quedaron con los nombres de todos. ¿Y qué creen que pasó más adelante? Luego les platicamos en la guerra cristiana. Ah, ándale. Entonces, realmente la iglesia quedó muy, muy mal vista, ante los ojos del mundo, ante los mexicanos, pues a lo mejor, no, pues a lo mejor lo hicieron porque así tenían que hacerlo, porque no había otra alternativa. Muy bien. Entonces, eso lo arregló Emilio Portes Gil, o sea, dijo, a ver, ya vamos, dejando de derramar sangre mexicana. Resolvió eso. Y Emilio Portes Gil también resolvió un problema, que eran los, 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 estos, los universitarios de la UNAM, que, este, que querían ser, este, perdón, los universitarios, exactamente, la Universidad de México, se hiciera autónomo, o sea, decir, ¿sabes qué? Ah. Tenemos que ser autónomos, ¿cómo es que? Si quiere el gobierno se mete, si quiere Juanito se mete, si quiere Pancho se mete, todo el mundo mete mano, tenemos que tener un, un aparato de organización, organizativo y de, y de liderazgo, en el cual nosotros, nosotros lo decidamos, y nosotros lo continuemos. Y Emilio Portes Gil dijo, estoy de acuerdo, lo firmó. Entonces, desde entonces la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, fue porque fue Emilio Portes Gil el que lo... Y actualmente es de las mejores del mundo, ¿no? Sí. Bueno, cuando menos tiene el mayor número de estudiantes, ¿eh? En calidad, en calidad educativa, no es, no es de las más grandes. No, no, pero no digo grandes, mejores, o sea, según yo sí tiene un reconocimiento de las mejores. Pero no, pero la Universidad de Chile es la mejor, la Universidad, no sé si, no estoy seguro que sea la católica, ¿eh? Pero sí es de las mejores, pero no es la mejor, pero sí es la que tiene mayor población estudiantil, en eso sí es la más grande. No debe ser que la mejor, pero de las mejores. Así es, sí es de las mejores, sí es de las mejores. Está en un buen ranking, pero eso sí, la población estudiantil es la más grande de todo el mundo. No es por hacerle la barba, yo no estuve ahí, ¿eh? Yo soy UDG. Que es la segunda más grande de México, la Universidad de Guadalajara, y que de ahí somos egresados. Yeah. Bueno, yo también estuve en la Universidad Panamericana por un par de semestres. Ay, qué frío. De López, ya yo, era de López, ya era bien persinadote. Ay, no se crean, no se crean. Entonces, resulta que cubre dos años Emilio Portes Gil, y luego hay elecciones, en esas elecciones, el que, ah, perdón, en 1929, Plutarco Elias Calles dice, ¿no estamos peleando bien a lo corras? ¿A quién estamos institucionalizar esto? Y crea el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que en 1938, estando Cárdenas, lo nombra el Partido Mexicano de la Revolución, y en 1945, estando el general Ávila Camacho, se convierte en el PRI, Partido Revolucionario Institucional, y todo el tiempo tuvo la bandera, los colores de la bandera de México, cosa que siempre se le ha criticado, que yo creo, estoy profundamente convencido que no es correcto que utilices la bandera de tu país, porque es una manera de... De hacerlo como si fuera el oficial, ¿no? Sí, algo por el estilo, algo por el estilo, o sea, como, ah, no, pues, el PRI, pero en fin, entonces, este, una, eh, antes de, ah, eh, el, Portes Gil, crea el Banco de México, pero crea el Banco de México, que es desde entonces el Banco de México, el emisor de billetos, pero el Banco de México fue idea de Manuel Gómez Morín, quien luego fundaría el PAN, el Partido Acción Nacional, se funda el PNR, ah, se funda el PAN, y nada, espérate, tienes que tener un contrapeso, cabrón, y, y este, eh, pero, muchas buenas ideas vinieron de, de Manuel Gómez Morín, ya, se va, va a haber elecciones, y entonces José Vasconcelos se postula, se postula, este, y, y, este, pues, eh, tenía un arrastre bárbaro, porque todos los universitarios estaban con él, la gente joven estaba con él, y en ese tiempo, él, él tenía, pues, literalmente, su amante, era Antonieta Rivas Mercado, Antonieta Rivas Mercado, era una gran intelectual, una gran intelectual, y era pintora, ella era hija del arquitecto Rivas, eh, Rivas, eh, Mercado, ¿Los dos apellidos tenían? Sí, 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 esa gran era Rivas Mercado, y ya otro, un, como tercer apellido, pues, entonces, el arquitecto Rivas Mercado era el arquitecto de Porfirio Díaz, fue el que le mandó a ser el ángel de la independencia, que tuvieron que hacerle una cimentación profundísima, y ahí está, se hunde la ciudad, pero, el ángel de la independencia, ahí está, ¿verdad? Pues bien, Rivas Mercado, el, el arquitecto Rivas Mercado, su hija Antonieta se casó con un norteamericano, pero se divorció, y tuvo una ahí, tuvo un hijo, y ese hijo se casó con una escritora norteamericana que se llama Kathleen, Kathleen Blair, Kathleen Blair escribió un libro que se llama A la sombra del ángel, donde habla de la vida de esta mujer, de Antonieta Rivas Mercado, porque le, se encontró con su diario, se encontró que era, que era una gran mujer, fue maderista, vivió la revolución, de la, o sea, hasta pasando hambre, y, y teniendo que dejar entrar revolucionarias a que lo robaran, y la madre, ¿no? Entonces, Antonieta Rivas Mercado era amante de José Vasconcelos, cuando José Vasconcelos pierde, entre paréntesis, porque fue fraude, del PNR, Partido Nacional Revolucional, nació cometiendo fraudes, claro, este, en 1931, estaban en París José Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado, oye, nos vemos, este, en un café, ¿y sabe a dónde va Antonieta? Va a la catedral de Notre Dame, y se dispara, se mata, se mata, de hecho, el libro de A la sombra del Ángel, empieza con ella, cuando llega, ella, y se dispara a la cabeza, ella no, no podía concedir, o sea, ella veía, veía, tenía ganas de un cambio real, no de que siempre, uno de los caudillos, ahí, este, asesinos y la chingada, quería un cambio real, y veía, veía la, la muchedumbre que se veía José Vasconcelos y cómo lo querían, entonces, para ella era, pan comido, cuando, ganó con el 95%, este, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, es algo que ella no, no soportó, o sea, más bien José Vasconcelos dijo, es que esto es así, cabrón, o sea, todavía estamos en este proceso, ¿no? Aunque, aunque este, Plutarco le decía, no, no, ya se terminó el tiempo de, de los caudillos, entonces, llega, llega a la presidencia el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, pues, obviamente, también, él, él era de, de Matamoros, ah, no, perdón, era Sonorense también, pero él queda dos años y era una persona como muy débil, decían que, inclusive, cuando, oiga, señor presidente, que, esto, ¿qué hacemos? Pregúntale al general, hay que preguntarle primero al general Calles, entonces, el, el, en la, en la de esta, en, en la colonia, bueno, no recuerdo el nombre de la colonia donde vivía Plutarco Elías Calles y casi enfrente, o sea, en la misma dirección, no enfrente, estaba el castillo de Chapultepec, que era donde se, donde mandaba el presidente, entonces, los mexicanos tenían una frase que decía, en el, en este castillo está el presidente, pero el que manda vive enfrente, porque, era, todo le preguntaba a ese güey, sí, pero al mismo tiempo en sus memorias dice que, que no tenía alternativa, que no tenía alternativa, que no tenía mucho, mucho poder de maniobra, de maniobra, de maniobra, y es más, renuncia en dos años, dice, ¿saben qué? Nos vemos ya, no duró los cuatro años, porque también él sentía que, pues que, era muy, era prácticamente la burla de muchas personas, entonces, eh, hay nuevas elecciones y gana Abelardo Rodríguez, pero esta vez no tenía nadie que le topara, así, no, no mami, el que, el que, el que les topa o se muere, o le hacen un pinche fraudezazo de la madre, entonces, no, Abelardo L. Rodríguez, Abelardo L. Rodríguez, era un tipo que se había hecho asquerosamente millonario, porque en ese tiempo era el periodo de la, de la, de, de, en Estados Unidos de la prohibición, entonces, él vendía vino, vino en, de contrabando, y no, mire, cabrón, no les digo, o sea, estaba asquerosamente rico, o sea, no crean que se metió a la política por, por dinero, sino porque era compa de Plutarco y les cae, y, oye, apóyame en este jale, sí, cabrón, pues ya, se metió como presidente, no hizo las cosas mal, este, porque equilibró administrativamente las funciones públicas, y ya se venían otra vez elecciones, iban a ser para 1934, y para ese tiempo, pues, tenía ya su, su gallito, este Plutarco Elías Calles, que era el chamaco Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas, bueno, en 1923, cuando mataron a Pancho Villa, había un general muy joven, es más, tiene cara de niño, pero era muy amigo de Francisco Villa, aunque sabía que era un delincuente, y es más, una vez había apresado, apresado a este Álvaro Obregón por corrupción, él se llamaba el general Rafael Buelna, Rafael Buelna, de hecho, hay una película que se las recomiendo y los va a hacer llorar, es sobre este general, se llama el ciudadano Buelna, porque él era muy joven, es más, desde los 10 años andaba de, de, allí de metiche, cabrón, de, en la escuela organizaba a sus compañeros y todo, en, en, cuando tenía 20 años ya era general, wow, ya era general, entonces, hay unas fotos donde está Victoriano Huerta, perdón, Benustiano Carranza, este, Álvaro Obregón, en otras está con Plutarco Elías Calles, pero ahí está un chavo muy jovencito, que lo van a ver, ese es Rafael Buelna, él se levanta en armas porque mataron a, a Pancho Villa, y se pone, se pone en las órdenes del, del, del general Estrada, y el general Estrada la designa, le designa, ¿sabes qué? Toma estos estados, y toma cuatro estados en dos meses, o sea, era muy listo, cabrón. Wow. Entonces, Lázaro Carreras, que ya era un general también, le, le intenta, en, en una ciudad de aquí de Jalisco, que está cerca de Tamazula de Gordiano, hacerle como una, ¿cómo se le llama esto? Como una emboscada, como una, y lo derrota, y lo, y lo hiere, entonces, Lázaro Carreras dijo, no, pues, lo toma prisionero, dijo, no, pues, llegó mi fin, me van a fusilar, porque eso era, ¿quién eran los jefes estos? A fusilarlo. ¿Y qué hizo Buelna? Lo llevó a su casa, a que lo curaran, y le decían el granito de oro, en general, porque era, pues, era una murucita y güero, güero blanco, era, era sinaloense, entonces, el, el granito de oro, entonces, y él se va sobre la ciudad de Morelia, pero, pasando por, pasando por Yuridia, luego llega a Cámbaro, cuando está entrando a, a este, a Morelia, como que está muy silencio, y él era muy listo, o sea, él nunca había perdido ni una sola batalla, y estaba, iba por el general L. M. Diegues, Manuel L. M. Diegues, entonces, pero estaba todo sospechoso, y empieza una andanada de disparos de ametralladora, y lo hiere en la primera, entonces, pues, uno de sus, este, de sus, este, generales de, ¿cómo se puede decir?, de confianza, este, pues, lo que quiere es rescatarlo, y lo logran rescatar, y él está ya muriendo, entonces, trata de sonreír, ¿no?, entonces, mi general, quiere que le llevemos algo a su esposa, quiere que lleve algunos documentos al parto, entonces, él le lleva dando, pero, casi está, ah, sintiéndose mal, entonces, dice, general, quiere que, quiere que, quiere que hagamos en este momento, y él no había podido hablar, y les dice, que ganemos esta batalla, y sí la ganan, pero él muere, vean esa película de, del ciudadano Vuelna, de este, de este general, ¿qué ha pasado?, bueno, que ya ahorita, es el orgullo de Mocorito, Mocorito, Sinaloa, es donde nació, y donde él se dedicó un tiempo a ser empresario, pero cuando matan a Francisco Villa, se vuelve a incorporar a la guerra, porque decía, oye, güey, cómo lo balasean, y todo esto va a quedar impune, él detestaba a los Obregón, eran unas personas que él detestaba, decían que este es un marrano, bueno. Pues, también Villa, pero bueno, casi. Sí, sí, pero habían hecho buena amistad, inclusive, Villa, Villa le decía al chamaco. Qué culo. Entonces, este, pues, eh, resulta que está promoviendo a, a este Lázaro Cárdenas, este Plutarco y las calles, y, y había un tipo que se llamaba, él, él era de Tabasco, ay, ahorita hay un poco, ay, Dios mío, bueno, el caso es que es, es, eh, Garrido Canabal, Garrido Canabal. Ok. Garrido Canabal era, fíjense, había nacido en Chiapas, pero fue gobernador de Tabasco y fue gobernador de Yucatán, o sea, el tiempo que, el que estaba del líder, el presidente, pues, le valía mil kilos de cacahuates y él hacía lo que quería. No, hace en Chiapas y lo hace un gobernador, pero cuando Garrido Canabal estaba de gobernador en Tabasco, era súper socialista, es más, había matrimonios comunistas, matrimonios socialistas, todo eso, o sea, era un tipo, sí, sí, que a pie juntillas llevaba lo de la, entonces, Plutarco Elías Calles, pues, le, le, le gustaba cómo era, cómo era en su estilo de gobernar, y va y le dice, le dice a Cárdenas, mira, trompudo, deberías aprender acá, Garrido Canabal, cuando seas presidente, porque claro, estaba con el PNR, pues, iba a ser presidente. Vas a ganar. Entonces, cuando seas presidente, fíjate lo que ha hecho este cuate, eh, para que aprendas, y acá este Lázaro Cárdenas, no, pues, sí, sí, jefe, sí, jefe. Ganan las elecciones 1934, Lázaro Cárdenas, inmediatamente se puso las botas, digamos, las botas de trabajo, y crea la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, uno de los sindicatos más grandes del mundo, ahorita ya ha estado disminuido, pero enorme, donde aglomera a todos los trabajadores y les hace que tengan que tengan la manera de estar sustentados como sindicato y crear sus derechos como trabajadores, y crea la CNC, la Confederación Nacional Campesina, donde ahora ya los campesinos podían llegar y aglutinarse y pedir de una manera organizada sin tener que llegar con pistolas. Entonces, esto hace que 18 millones de hectáreas pasaran a los ejidos, o sea, repartió la tierra, las Oro Cárdenas, fue una de las cosas que... Entonces, Plutarco Elias Calles dice, ¿qué te pasa, güey? Miren nomás, ahorita vamos a tener encima a todos los trabajadores y a todos los campesinos, le estás dando poder. Ah, pues el 9 de abril de 1936, en su casa de Plutarco Elias Calles, que por cierto, estaba leyendo un libro que se llama Mein Kampf, mi lucha de Adolfo Hitler, y tenía una gripe muy fuerte, y llegó el general Rafael Navarro, le digo, me acuerdo bien porque es el nombre, así se llamaba mi papá, Rafael Navarro, y el segundo apellido, no me acuerdo cuál era, y le dije, a sus órdenes, soy el general Rafael Navarro, hizo otro apellido, y vengo a decirle que vengo por usted a las 6 de la mañana para llevarlo al aeropuerto porque se va a usted ir del país. Ah, carajo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, yo soy un militar, yo cumplo mi trabajo, yo no sé por qué, pero a las 6 de la mañana aquí vengo por usted. Y sí, Cárdenas lo exilió, y al siguiente día, Lázaro Cárdenas le habla a la nación y dice que Plutarco Elias Calles se estaba entrometiendo en las cosas que eran de beneficio para el país, y que no podía permitir eso, pero la realidad es que Cárdenas acá calladito, no decía nada, se dejaba pendejear, pero no decía nada, no decía nada, pechugaba, pero ya le traía sus ganitas, entonces, esperó que hiciera algo este cabrón, para decir, ay, gracias cabrón, exiliado, por andarse metiendo en los asuntos de la nación. Buena estrategia, no se la vio venir. Sí, sí, sí. Entonces, en 1936 está también la Guerra Civil Española, y llega una petición de gente de España, dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay muchos huérfanos, tráetelos todos. Se llevaron a todos a niños huérfanos de la Guerra Civil Española, y ya después se le llaman los niños de Morelia, que eran huérfanos de la Guerra Civil Española. Claro, se dice los niños de Morelia, pero en realidad se repartieron en varios estados del país. Y en 1937 llega Diego Rivera y le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo un amigo, que se llama León Trotsky, y pues lo traen de aquí, de un lado para otro, y pues yo quisiera... Anda persiguiendo el Stalin. Dile que se venga, dile que se venga. Oye, pero Stalin se va a enojar, que se enoje, me vale madre, que se venga, Dile que solo soy un pintor. Yo solo soy un pintor, ¿yo qué te puedo decir? Y recibe a este... a León Trotsky. Pero en 1935, como ya tenían dos sindicatos fuertes, ya se va con las empresas petroleras, ¿cómo se llama? Lázaro Cáenz, y les dice... Les dice, bueno, no él, sino hace que el sindicato vaya y diga, ¿sabes qué? Tenemos estas peticiones. Número uno, 40 horas de trabajo a la semana. Número dos, salario así. Número tres, nos tienen que dar guarderías para nuestros hijos. Número cuatro, nos tienen que curar, quedar seguro cuando estemos enfermos. Número cinco, si morimos, tienen que pagar nuestro funeral y así, ¿qué? ¿Y qué creen que hacen los gringos y los británicos? No mames, ¿qué es lo que están diciendo? Muy funny, muy funny, muy funny, muy funny. Oh, my God. Oh, my God. ¿Has escuchado eso? Ok, ok. Ok. Este, tienen hasta principios de 1938 para cumplirlo. Le estamos dando casi tres años. Ok, ok, ok. Entonces, eso fue lo que no pudieron hacer los otros presidentes. Lázaro Carrenas empezó desde... Espérense, espérense. No podemos llegar y decir, nos vamos a quedar, porque pues sí puede haber represalias justificadas. Porque estamos robándoles su infraestructura. Pero si empezamos desde abajo, diciendo, los trabajadores te estamos pidiendo esto y otro, entonces, pues el 16 de marzo de 1938, este, Lázaro Carrenas la canta, ¿saben qué? Voy a expropiar el petróleo. Porque ya hice todos los procedimientos, inclusive legales internacionales, ya los agoté y lo que sigue es eso. Y a las 10 de la noche, 10 de la noche, del 18 de marzo, Lázaro Carrenas declara que el petróleo es nuestro. Que se aplica al reglamento que había creado en 1936 con respecto al artículo 27 de la Constitución. O sea, ya hasta se había creado un reglamento y ya no era... Porque, como sabemos, cada ley de la Constitución tiene que tener su propio reglamento de proceso. Ah, sí. El procedimiento. Entonces, pues va. Entonces, pues los británicos amenazaron y luego los gringos amenazaron y... Este... Y Lázaro Cárdenas pidió a la nación... Ah, había que pagar 450 millones de dólares. Obviamente, pues no nos traían una bolsa, ¿no? Entonces, empieza a dar dinero. Dijo, ¿saben qué? Se los voy a pagar de esta manera. Y le pide a la población que apoye. Entonces, hubo personas, pero muy mal organizadas, porque llegaron a la presidencia de la República y llevaban gallinas, puercos, brazaletes, collares, dinero en efectivo. Entonces, creó Lázaro Cárdenas una cuenta bancaria donde el líder se llamaba Alfonso Priani. ¿Y saben quién era el subgerente? Emilio Azcárraga, el fundador de Televisa. Ah, qué cool. Entonces, ahí llegaban y ya la gente dejaba su dinero. Es algo, una historia muy romántica, se puede decir, de la solidaridad mexicana para decir, ok, pues ya va a ser nuestro petróleo. Aunque muchas cosas, pues era infraestructura, eran desde trocas, desde depósitos, líneas de conducción, sistemas de almacenamiento, etcétera, que pues se le debían a los británicos y a norteamericanos, la mayoría norteamericanos. Entonces, Gran Bretaña le dice, ¿sabes qué? Vamos chingándonos a estos güeyes. O sea, dijo, ¿estás loco, güey? Viene pinche guerra mundial. Sí, cierto. O sea, no mames, ¿tú crees que me les voy a poner roñoso? No, güey, los necesitamos, que nos den la pinche, que nos den, de buena manera, nos vendan su petróleo. De hecho, tan así fue, y fíjense que Estados Unidos, fíjense que en ese tiempo, en 1938, entró tres años después a la guerra, pero era algo inminente. O sea, Roosevelt ya sabía, pero Roosevelt lo negaba, decía, no, 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 esto no es nuestra guerra, no es nuestro pedo. Lo aplazó lo más que pudo. Lo aplazó lo más que pudo, exactamente, es la frase correcta. Entonces, los mismos gringos le prestaron a México. ¿Sabes qué toma para que les pagues a los británicos? Hasta 1962 se terminó de pagar la deuda externa. Y, digo, no la deuda externa, pero ese préstamo de las, de estas, este... De la expropiación. De la expropiación. Entonces, este, luego, ferrocarriles de México también los nacionalizó y lo volvió a construir las vías, porque ya estaba hecho, es un desmadre, con la revolución, y que, ah, por aquí van a pasar los federales, pum, a tornar. Entonces, tuvo que rehacer la red ferroviaria y agregarle nuevos, nuevos, este, vagones y se creó ferrocarriles nacionales de México. Y, este, en 1940 llega un nuevo presidente, Manuel Ávila Camacho, que estuvo en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, que era un tipo abiertamente católico, ya no persiguió a nadie, y donde fue el último general. De ahí en adelante, todos los presidentes, ninguno es militar, ninguno fue militar. De ahí siguió, este, Alemán, Miguel Alemán Valdés, siguió Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echemarría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid adultado, Carlos Salinas de Gortari, perdón, Ernesto Cedillo Ponce de León, Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y actualmente, Don Pendejo, Don Amlo, Don, ¿cómo se llama? ¿Estás en nombre? ¿Para qué decís? Sí, bueno, López Obrador, López Obrador. Y, ahí termina, se puede decir que ese puede ser, podemos hablar que ahí terminó ya la revolución, ya cuando el país se convirtió en un país estable, donde ya empezó a generar muchas divisas, porque ya el petróleo era nuestro, entonces ya podíamos generar divisas, donde el país se convirtió en exportador, donde las empresas ya podían libremente crecer, y, este, podemos decir que ahí ya también, no, no podemos decir, literalmente, ya teníamos una nueva, nuevos estratos en la sociedad que eran los de la clase media, que no existían antes, entonces, en 1940 se puede decir que fue la estabilización del país y el final de la revolución mexicana que se saldó con dos y medio millones de muertos y que desangró al país durante varias décadas. Gracias. Guau, repasando todo esto, me doy cuenta que, o sea, sí la estamos pasando ahorita mal con este güey, pero, ¿cuántas cosas no nos liberamos que otros países las han pasado? Sí. O sea, en todo este proceso, sí hubo mucho puerco de por medio, muchas matanzas, muchas injusticias, obviamente, pero sí nos salvamos de varias cosas con algunas cosas que se concretaron y se solidificaron durante la revolución, ¿no? Perdón, algo rápido, miren, este es el reporte médico de cuando mataron a Álvaro Obregón. Súbelo, no se ve. Cuando mataron a Álvaro Obregón, o sea, el estudio forense nunca se dio a conocer, hasta 1947, y se dan cuenta que el cuerpo de Lázaro, perdón, de Álvaro Obregón tenía 19 disparos de seis diferentes calibres. Ah, caray. Seis diferentes calibres, por eso dice el título. Este es del periódico El Universal, donde el reportero dice, fueron seis los asesinos del general Obregón, o Toral usó seis pistolas. Entonces, eso es lo que dice el título del periódico. Y viene el reporte forense, donde se ven los calibres de las balas y los diferentes disparos. O sea, a Álvaro Obregón le traían ganitas varios y ahí aprovecharon. Entonces, se cree que también el mismo Plutarco El Esticais, que estaba en su mesa, más otro diputado que estaba en su mesa, más este, un líder, un líder sindical, que no recuerdo ahorita su nombre, Joaquín Morones. Ellos también dispararon, o sea, este voy acá disparando y estos voy a disparar, porque muchos disparos venían de abajo hacia arriba. O sea, acá abajo de la mesa, mientras este otro acá, mientras este otro acá, los otros acá por abajo, por eso es que, algo que a mí también me llamó la atención, ¿cómo puedo disparar seis veces, si estaban ahí rodeados de personas? O sea, pues que los otros estaban disparando también. No, ¿cuál seis veces? Con seis armas diferentes. Por eso, o sea, seis veces disparó León Toral. ¿Cómo pudo haber disparado seis veces? O sea, con una que disparara era que ya lo hubieran detenido, ¿me doy a entender? Dos, si acaso. Dos, como Colosio, con dos, uno lo agarran. Rodeada la mesa, entonces quiere decir que varios le dispararon, aprovecharon la coyuntura. Realmente Álvaro Obregón era un individuo que lo detestaban varios. Es más, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón se detestaban, pero se necesitaban. Álvaro Obregón dijo una vez, el general, Plutarco Elías Calles es el peor general de los generales. Y Plutarco Elías Calles, que era un tipo un poquito, digamos, más pensante, decía que Álvaro Obregón pensaba con el trasero. Pero los dos juntitos, siempre pegaditos, ¿no? Entonces, se necesitaba, ¿no? Como el señor hipócrita. Exacto. Perdón, eso me faltaba decirles. Sí, es cierto. Me faltan también los libros. Tú me dices en qué momento. Sí, de una vez. Bueno, este libro se llama México Negro, es de Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno hizo una investigación de quién pagaba las armas y los movimientos en la revolución, si había tantos. Entonces, se dio cuenta que había grupos de poder que querían el petróleo para México y que armaban aquí a Juan y luego, ya que no le servía, pues entonces armaban a Pancho y cuando no le servía, armaban a... Entonces, ¿se me va a entender? O sea, había muchos intereses del petróleo de por medio y pues ayudaban Porfirio Díaz. Ah, lo tumbó a Madero. Ah, Madero no quiere. Ah, pues entonces hay que armar a Victoriano Huerta y así. Y este otro libro que se llama México ante Dios, también de Francisco Martín Moreno, donde una pequeña parte, una pequeña parte, porque empieza desde 1800, 1850, a hablar de cómo la iglesia mete sus manos en la alta política. Y una es cómo, cómo se, digamos literalmente, se desvincula de los cristeros, apartanse a la madre ustedes solos. Y yo claro, porque dijeras, es una... O sea, no tienen recursos, no tienen poder para ayudarlos, pero institución milenaria, con presencia en todo el mundo y millonaria. Hay algo que menciona este libro y es que, caray, verdaderamente me fui para atrás, como dicen, el 50% de los inmuebles del país en el siglo XVI, XVII, XVIII eran del clero. 50%. Ay, pobrecito. Esto se llama Historia de México a través de sus gobernantes, José Manuel Villalpando. Este libro de José Vasconcelos se llama La Flama. Este libro habla precisamente de cómo fue el procedimiento de la Constitución y cuál era su ideario. Porque él quería ser presidente. Este era su ideario. Y cómo habla con esa vehemencia de luchar por tu patria, que si lo lees, como que te dan ganas de agarrar unas carrilleras y ir a matar güeyes. Guau. Y luego este de Enrique Krause, Infaltable, Biografía del Poder. Creo que lo había mencionado en la vez anterior. En el pasado. En el pasado. Pero como este libro abarca todos los periodos, es infaltable y aparte tiene una lectura deliciosa. Estos son los libros que hoy les recomendamos. Y muchas gracias. Y espero no se hayan aburrido. El episodio pasado nos faltó, estábamos hablando de películas y nos faltó la de Zapata donde sale El Potrillo. ¿No hablamos de él? No. Entonces, yo me acuerdo de lo mencionado. Nomás hablaste de la de Marlon Brando. La de Marlon Brando. Aquí El Potrillo, Alejandro Fernández, el hijo de mi tío Vicente, pues protagonizó el papel de Zapata. Fue en dos mil dos mil cuatro, dos mil cinco esa película. Ajá. Y quedó muy bien porque pues Zapata pues tenía sus amorillos. Pues qué hubo le. Ok, vámonos con los saludos de hoy y el primero es uno muy especial aunque somos unos cabezones y para cuando salga este episodio ya pasó su cumpleaños. otra vez. Nunca les fallamos al cumpleaños, siempre nos pasamos. eso mamá no es. Venga. Pero pues el veintinueve de junio fue cumpleaños de Naomi Lujano. Ah. Mi primita. Nuestra pri, mi sobrina preciosa, querida. Así es. Que es de nuestras pocas sobrinas que sí nos ve porque también tenemos unos sobrinos en Estados Unidos que también nos escuchan y este pues esperemos que te la hayas pasado muy bien. Un abrazote Dani gracias por siempre escucharnos ya sabemos que sí te chutas los episodios aunque a lo mejor no escribas en comentarios en todos pero sabemos que sí nos escuchas diario. Sí lo hace porque cuando platica con nosotros en persona nos dice ah oye en este capítulo me gustó que esto y esto. Qué chingón la neta Dani. Sí, muchas gracias Dani. Muchas, muchas gracias y pues te queremos mucho. Ok, el siguiente es para Grevin Rivera porque a veces no me entiendo a mí misma. Bueno, es de Costa Rica y dice que cada semana nos espera como a los amigos que llegan a casa. Híjole, claro que eres nuestro amigo Grevin. Deja, continúo porque nos dice también que si un día vamos a Costa Rica que nos espera con un, nos invita un buen gallo pinto. ¿Qué es un gallo pinto? No sé, te iba a preguntar eso. No sé qué es pero debe ser algún alimento o a lo mejor alguna bebida. Hay que investigar. Así es, pero lo que importa es que seguro es con una intención muy chida y que... Claro y vas a ver riquísimo con un amigo a un lado. Un buen amigo, un amigo sincero. Sí, la neta es que chingón. Muchas, muchas gracias. Ojalá que sí podamos ir un día a Costa Rica. No, y sabes que hay que irnos y dejamos de comer dos días para que ahí nos dé de comer pero, híjole, ay, tengo mucha hambre, creer. Ah, pues ya nos dio un gallo pinto. Como que se me están tocando un gallo pinto. Ay, va, sí. Que les pongamos bien pedos, ya sé. No se han bebido chispas, cabrón. Aunque aquí también le dicen gallos a la droga, ¿verdad? A la marihuana. Sí. Espero que no sea eso. Sí, que... Ok, el siguiente es para... Ah, ¿sabes a qué también le decimos gallos? A las llantas usadas. Sí. Un gallito. Ay, ¿sabes qué? No traigo para comprar una llanta nueva pero ahí tengo un gallito que yo creo que sí funciona. A las llantas usadas aquí les decimos gallitos. O sea, bien. Ok, el siguiente es para Elisa León. Dice que le encanta el podcast y que nos escucha mientras hace sus tareas. No sé si te refieres a tareas como del hogar o a tus tareas de la escuela o algo, pero sea como sea, es chido lo que traemos compañía. Gracias por escucharnos. Y el último de hoy es para Agustín Hernández. Dice que nos escucha en sus caminatas diarias y que opina que hacemos la historia muy interesante. Ese es... Eso se trata, eh. Muy bien, Agustín. Sí te llevó a chequear, ¿verdad? Eso. Sí, en serio. Sí le echaste ganas a tu comentario. No, pues muchas gracias a todos ustedes y les quiero yo personalmente pedir una disculpa porque sé que no he podido estar al 100% atenta como antes a los comentarios de YouTube. Últimamente me está ayudando más mi papá a ponerle su like, a contestarles a varios. Si ven ahí que tienen un like, lo más probable es que haya sido mi papá porque él está... ha podido estar más al pendiente últimamente que yo. Digamos, afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo. Sí. He estado muy repleta de chamba y créanme que de todos modos le pongo todo el corazón al podcast. Sí, me consta, me consta. Rubí, se echa una desvelada sedizando porque prácticamente todo el día es de trabajo. Sí, y digamos que estoy en un momento en que estoy creciendo y eso es muy chido. Solo digamos que el efecto secundario entre comillas ha sido que no he podido sentarme como que de lleno estar ahí contestándoles los comentarios de YouTube pero estoy lo más presente posible en Instagram los comentarios de Instagram estoy, si no me equivoco pues a todo mundo le contesto también están ahí en el Facebook en el grupo de Chistóricos estoy muy atenta ahí contestándoles los memes y reaccionando y eso pero por favor no dejen de comentarnos porque de todos modos mi papi está atento y les está contestando les está dando su like y porque son mi inyección de motivación diaria exacto para los dos porque él también me comparte que mira nos dijeron esto y así y es muy chingón para los dos claro entonces muchísimas gracias este fue el final del episodio 100 se vienen pronto otras cosillas nuevas para irle variando para ir creciendo este rollo muchas gracias porque ya llegamos a 5 mil suscriptores hace algunas semanas gracias a ustedes y ojalá que esto siga creciendo los queremos mucho y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio hasta pronto hasta luego y recuerden prohibido dejar de aprender